Visita la página lamazqueproduce.com para que te enteres de todo lo que pasa con tus artistas. También visita b1radio.com para que escuches tu música favorita. Un mundo, uno solo. Powered by Rascal. Lo prometido es Leo de la República Dominicana. Qué bien acompañada me siento. Y yo sé que ustedes la van a pasar muy bien con este sex symbol. Con este hombre que mientras más le pasan los añitos está como el vino. Bienvenido Juan de la República Dominicana. Ay gracias, qué rica presentación. Déjame darle envidia a las mujeres dominicanas. Me dio cosquillita, me dio cosquillita. ¿Cómo es mariposa en el estómago cuando dijiste eso? ¿Te dio cosquillita? Sí, sí, me dio cosquillita, pero de la buena. Ay, qué bueno, qué bueno. Pero me imagino que estás acostumbrado. Sí, a veces no terminas acostumbrarte porque con el pasar del tiempo yo creo que no sé si intencionalmente he ido como enterrando al supuesto galán de las novelas para dar paso a un actor que se transforma, se desdobla en las historias. Y me gusta, ¿sabes? Me gusta mucho. Entonces yo no sabía que eso, si eso, ¿verdad? Traía como consecuencia perder lo otro. Pero en mi caso ha sido como que todo lo contrario. Como que la medida que me he ido ensuciando más actoralmente en mis trabajos, en mis personajes, como que quizá ha dado una dimensión un poco más accesible del artista. Y eso me gusta. ¿Qué ha cambiado con el pasar de los años? Físicamente te ves tan bien o mejor que antes. Pero ¿qué ha cambiado en la esencia del actor y del hombre? Yo creo que he aprendido a tener como que respeto por el orden divino y por el plan divino que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Yo antes me la pesaba, pasaba peleando hasta conmigo mismo. Y me peleaba con papá Dios. Y decía, pero mijo. Y yo creo que con el tiempo, con la experiencia, con los años, con los hijos, con todo, he aprendido que tú puedes hacer planes, pero a la larga Dios se ríe de ti. Porque terminas haciendo exactamente lo que Él quiere. Y te lleva por el camino que Él tiene. Y te lleva por el camino que Él quiere. Entonces yo creo que eso es lo que más he aprendido en la vida, lo que más ha transformado mi esencia como ser humano. Y como artista, obviamente, porque el artista se nutre del ser humano, no lo podemos desligar. ¿Por qué? ¿Por qué paliabas? ¿Por qué paliabas con Dios? Y creo que desde que te iniciaste en esta carrera ha sido un plano ascendente siempre. ¿Sabes qué es lo que ocurre, Luz? Que llega un momento en donde todo lo que te rodea es tan falso. Mientras más grande llegas, mientras más alto llegas, mientras más éxito y más dinero tienes, todo se convierte tan falso. Entonces cuando pierdes control de eso que siento que fue lo que en un momento dado de mi vida a mí me ocurrió, se te va de las manos. Se te va de las manos y yo creo que entonces cuando Dios te dice, hey, detente, detente porque no es por ahí que debes ir. Y yo lo viví en carne propia y doy gracias por eso porque hoy en día soy el hombre más feliz del mundo. ¿Cuándo te dijo detente? ¿Qué fue lo que tuviste como una señal? ¿Que tenías que parar el camino, el curso por donde ibas? Yo creo que lo que más valioso puede tener un ser humano, y por eso me duele tanto los casos de dictaduras como la de Cuba, por ejemplo, que todavía exista un sistema como esa dictadura cubana. Yo creo que lo que más valora un ser humano en su vida es la libertad. Yo tuve una época de mi vida donde perdí mi libertad. Y en ese momento ya no tienes para dónde más ir. Y ahí fue donde yo creo que, donde yo creo o no, fue donde yo dije, ok, algo anda mal en mi vida. Y tuve esa etifanía personal, espiritual. Y te lo digo que es cuando más tranquilo he estado desde que encontré eso dentro de mí. Esa paz con papá Dios. Ya no me he peleado con él al contrario. Y digo, mándame para donde te dé la gana y con quien te dé la gana. Me voy a remontar un poquito a los inicios. Yo sé que estudiaste psicología. ¿Estás aplicando la psicología al hombre también? Sí, claro. Lo que pasa es que es como cuando te vas a dirigir como actor. Es bien complicado dirigirte a ti mismo en una película o en una obra de teatro. Si eres psicólogo es muy difícil hacer autoscopía. Sobre todo clínicas con uno mismo. Siempre es bueno tener la guía de un tercero o de un segundo que pueda ver de manera objetiva. Como se aprecia, pues quizá a lo mejor la vida, ¿no? Un poquito más de lejos. Como aprecias una obra de arte, como aprecias un paisaje. Yo creo que los seres humanos tenemos que vernos de lejos. Y por más que lo intentamos a nivel personal, fallamos porque nos cuesta hacer objetivos con nosotros mismos. Entonces, buscar a un ser que brinde luz en tantos aspectos de tu vida no es fácil. Tiene que haber muchos, ¿no? Muchas condiciones. Sí, uno para el coquito, otro para el espíritu, otro para la carne. Acuérdate que en el plano espiritual vivimos también en la carne, ¿entiendes? ¿Qué valoras más? ¿El peso de la carne o del espíritu? Mira, te mentiría si te dijera el del espíritu porque el día que me vaya va a tener tiempo para disfrutar del espíritu con todos los tiempos que me dé la gana. O sea, por el momento, es una broma, pero por el momento disfruto mucho los momentos, y valga la redundancia. Me he convertido en un existencialista que practica el existencialismo y que vive cada segundo de su vida como si fuera el último que vivirá sobre el planeta Tierra. Y en eso incluyo, tengo que incluirlos a mis hijos. O sea, yo me regreso a Miami y solicito un descanso para la empresa que trabajé, porque mi mayor, digamos, empeño y misión en este momento siento que es unir esos tres hermanos que si bien es cierto que son de madres diferentes, tienen un mismo padre. Y el único enlace que tienen, pues soy yo. Y yo dije, pues, mamá, Miami me voy y a estar con mis tres hijos. Y hasta el momento lo he logrado y ya se aman, se adoran y se dicen brothers. Te has tomado un año sabático, precisamente para disfrutar ese momento y para esa unidad. De la televisión. Recibo muchas propuestas de cine muy interesantes que estoy evaluando y que además estoy desarrollando. Nosotros nunca dejamos de trabajar. Nunca te desconectas. Sí, me estoy tomando un año de la televisión. Hice cuatro proyectos corridos, empezando por El Zorro, La Espada y La Rosa, y terminé hace poco Triunfo del Amor. Y creo que ya me lo merecía. Mis neuronas me estaban diciendo, hey, take a break. ¿Cómo fue ese proceso de adaptarte a México? De irte de esta ciudad que te ofrece otro confort, a irte a una ciudad donde tiene todavía un mito por el peligro, lo convulso. Pues fíjate, es que una cosa es cuando vas a vivir como, digamos, un ciudadano normal y otra cosa es cuando vas a trabajar como artista. Normalmente, cuando yo voy a trabajar a otro país que no es en el que radico, pues obviamente hay una serie de consideraciones que tú tomas más cuando eres padre a la hora de escoger una casa o a la hora de escoger un chofer, un escolta, gente que cuida de ti. Y no porque seas una persona especial, sino porque pones en riesgo una producción que te está pagando precisamente para que tú seas el protagonista y que no pongas en riesgo tu vida o la producción. Entonces, en ese sentido, ya cuando te trasladas a otro país, ya es bajo ciertas condiciones que facilitan el proceso de ajuste, de adaptación, de la seguridad. Y a mí México me encanta. Yo soy muy feliz en México. Yo soy feliz en Miami porque tengo a mis tres hijos, pero tú me quites a mí y a mis tres hijos de Miami y yo me regreso a México. ¿Te ha gustado la ciudad? ¿La disfruto, la vives? Es que yo estoy viviendo, yo estoy conociendo México desde mis 13 años de edad. De hecho, el primer viaje turístico que yo hice en mi vida, que mi mamá me regaló en un cumpleaños, a mis 13 años de edad, fue en México. Y desde entonces nunca he dejado de ir. A mí, yo les recomiendo a todo el que de verdad quiera encontrar raíces latinoamericanas profundas. Tanto a nivel de los ancestros indígenas, nativos. Mira, ahí están los holmecas, los tortecas, los mayas, los aztecas. Y para de contar. ¿Tú te sientes en tus aguas? Yo me siento en mis aguas porque yo soy el indio guerrero. Entonces, de verdad que yo amo México y me siento muy a gusto allá. Fuera de esas exigencias que tú estableces antes de irte a radicar un sitio, ¿qué tiene que tener una producción de telenovela, una producción en la que tú vayas a participar? ¿Tienes un ojo visor? Porque vemos una constante y todas han sido exitosas. Mira, yo siempre he dicho que el falso protagonismo, ¿verdad? Dejando los hechos afuera, con la edad eso va disminuyendo. El verdadero protagonismo es la historia. El verdadero protagonista, perdón, de una historia es la historia. Cuando tú aprendes eso, obviamente tú aprendes a leer la historia y a darle el valor que ella tiene. Y en ese sentido, pues, sí me he vuelto quizá un poco más exigente a la hora de escoger una historia. Porque sé que ya los actores somos un elemento más de ella. Que la historia misma es la protagonista de todo lo que ocurre. Me he vuelto con el pensar que él te estaba abrazando y que te estaba haciendo el amor durante toda la noche. Así como tú y yo me habías visto. Entonces me he dedicado a escoger buenas historias. Sí, tienes razón. Y eso comenzó con el personaje de Alejandro de la Vega en El Zorro, La Espada y la Rosa. Donde me toca interpretar a un personaje que era muchísimo mayor que yo. Y yo acepté el reto. Yo dije, espérate, ¿no? ¿Todo el mundo quiere hacer este personaje? ¿Y me lo están ofreciendo a mí? Pues, por supuesto que lo voy a hacer. Y era difícil. Porque venía con el estigma de un actor como Anthony Hopkins que lo había hecho para el cine. Y entonces yo dije, bueno, pues, será Anthony Hopkins en inglés, pero yo soy caribeño. Yo le voy a poner salsa y control a don Alejandro de la Vega. Y mira, gracias a Dios. El que te ha dado más retribución en términos anímicos, fuera de lo que Cassandra representó para el récord Guinness y demás. ¿Cuál ha sido el papel que te ha llenado más? Sí, don Alejandro de la Vega definitivamente porque fue mi primera caracterización. No obstante, la historia que más amo obviamente es Cassandra. Y además, gracias a Delia Fiallo, que fue la que me escogió para ese personaje, llegué a donde he llegado gracias a ella, ¿me entiendes? Y sabes que ella ve todas las entrevistas, ¿eh? Así que sabes que te quiero. Pero don Alejandro de la Vega fue muy importante para mí porque era la primera vez que me ofrecían un personaje para caracterizarlo. Para hacer un hombre que no era yo. Y eso normalmente lo logras después de los 50 años. A mí me llega a mis 45 años de edad y me jamaqueó un poco. Y yo dije, ok, esto o lo haces bien o la embarras y te desapareces del planeta para siempre. Después de años de carrera, de trayectoria. Sí, sí, yo dije, sabes que yo hablé con mi hijo mayor, con Juliano. Juliano siempre ha sido mi mejor psicólogo, mi mejor consejero, mi mejor amigo. Y me dijo, papá, no lo pienses dos veces. Ponte el cuchillo en la boca y vete a Colombia y mátalos con tu talento porque ese personaje es para ti. Y te lo juro que a veces a las 2, 3 de la mañana cuando grababa en ese frío de Villa de Leyva, que a veces puede bajar a 0 grados de temperatura, ok, centígrados obviamente, yo me acordaba de que Juliano me decía, ve con el cuchillo en la boca, haz mejor tu trabajo y mátalos con tu talento. Y así se hizo. Palabra sabia de Alejandro. De Juliano. De Juliano, sí, y ciertamente es el personaje que más me he disfrutado en muchos tiempos de carrera. Yo sé que la gente se está disfrutando y saboreando esta conversación junto a este galanazo Osvaldo Ríos. Yo quiero que tú me invites a dar un recorrido por la vida del hombre y por tu corazón. Claro que sí, así será. Bueno, ustedes quédense aquí que te seguimos con mucho más de esta edición de Noche de Luz desde la ciudad del sol, precisamente en la casa de Osvaldo Ríos. ¿Tú me vas a cocinar? Yo, si tú quieres, te puedo hacer un churrasquito y un cristal empanizado.